Alcalde Edwin Montes de Sonsón, ¿qué significó para usted haber llegado en carro por primera vez a Río Verde de los Montes? Bueno, una alegría inmensa, una alegría inmensa saber que cumplimos un sueño de décadas de los campesinos de este corregimiento, uno de los corregimientos más alejados del municipio. Para llegar allí hay que pasar inclusive primero por el municipio de Argelia. De Argelia este corregimiento, o el centro de este corregimiento está a 17 kilómetros. Hace muchas décadas que hizo falta 8 kilómetros para llegar como tal allí. Nosotros lo logramos organizar, aperturar, afirmar, construirle obras transversales de calidad y llegar hasta allí. Esta semana estuve con los campesinos, entregándoles esta carretera, compartiendo con ellos, celebrando también el Día del Campesino. Y el mejor regalo entre muchas actividades que se hicieron fue llegar allí en vehículo, ver cómo entraban las escaleras con la gente, cómo salían las escaleras con la carga, con el café, con los campesinos, pues es bastante satisfactorio. Créanme que se me encharcaron los ojos cuando llegué allí y vi la alegría y los aplausos de la comunidad. Eso eriza, eso motiva a seguir trabajando, hombre, por el bienestar de la comunidad, especialmente la comunidad campesina y especialmente de aquellas que han sido olvidadas por tantos años. Entonces, con entusiasmo se logra este objetivo, que era un compromiso grande y que gracias a Dios, y con mucho esfuerzo, porque además nos tocó en una época muy dura de invierno, se logra entonces llevar allí esta carretera en muy buenas condiciones en esa parte que se aperturó nueva. ¿Qué le va a mejorar considerablemente la vida, la salida de los productos a todos los habitantes de ese corregimiento? No, hombre, tres cosas. Primero, para que la gente no tenga que sufrir tanto sacando sus productos, su carga, su producción. Segundo, no tenga que sufrir tanto para sacar los enfermos, las mujeres embarazadas, para salir a las citas médicas, que era un karma para los niños. Eso ya lo pueden hacer sin ningún problema. Además de que se fortalecerá significativamente también un tema turístico, porque es una zona muy hermosa y con unos charcos y unos ríos espectaculares, y seguramente empezará a entrar gente y a generarle economía positiva a la gente de allí, del corregimiento de Río Verde de los Montes. Pequeñas obras que hacen grandes diferencias. Sin duda alguna, sin duda alguna, además que había sido esperada por muchas décadas, hablamos de 60 años, 70 años, esperando la culminación como tal de esta carretera, y ahorita pues es una realidad, y con gusto y con orgullo pues fuimos a compartir y a entregársela a la comunidad del corregimiento de Río Verde de los Montes.